Es el 2 de noviembre y el 2 de mayo, a partir de este aumento hasta el 2 de mayo no vamos a tener ninguna novedad, suba lo que suba, hay que esperar hasta el 2 de mayo. En este caso se ha dado el 2 de noviembre y se ha actualizado, ya ha pasado el sector de la municipalidad de transporte al Automóvil Club a tomar el valor del Infinia Diesel, porque el Infinia Diesel es el disparador de todos los precios en la economía, por eso se toma referencia de ese precio y se aplica un litro de Infinia Diesel a la bajada de la bandera, el cual va a costar 54,50 la ficha y 5,45 tendría que estar la ficha. ¿Y en el horario nocturno cómo queda? Todavía no lo tenemos, un 15 más todavía no lo tenemos definido porque todavía no nos ha acercado el municipio bien todos los números claritos cómo van a quedar, por eso la base va a ser esa, de ahí se aplica el 15 y de ahí este aumento estará reflejado sobre fin de mes, una vez publicado en el boletín oficial, se elabora, se firma el decreto, se publica y luego se va a tarifar, y lo necesitábamos por un solo hecho, estamos, como siempre les digo, ya nos habíamos alejado de las góndolas y tenemos que arrimar un poquito para poder cubrir los gastos corrientes que son la alimentación de las familias, ¿sí? Tanto que acá trabajan jefas y jefes de familia y se pone complicado día a día, dado que usted sabrá que tenemos en el lácteo, que es lo que más consume las criaturas, un 100% de aumento, ¿sí? ¿Y cuándo se comenzaría a tarifar entonces? Sobre fin de mes, sobre fin de mes. Ya hemos hablado, sí, sí, estamos hablando sobre fin de mes después del 25, porque no queremos alterar antes, ¿sí? Si usted me dice cómo está el trabajo, sí, está duro, estamos un 30% abajo en las recaudaciones porque estamos recaudando lo que hacíamos hace 3 años con una tarifa actualizada, pero verdaderamente los costos, tanto para nosotros que somos del sector de los empleados y los costos para el sector empresarial, han sido verdaderamente avasallados con toda esta inflación y con todo lo que ha subido, ¿sí? Porque por más que postergaron lo que fue el tema del aumento de combustible, las cosas siguieron subiendo. Hoy decirle que para cualquiera de los titulares que tenga que poner un auto cero kilómetros, está hablando de 900 y un millón de pesos. Estamos hablando que para cambiar amortiguador y pastilla de freno, estamos hablando casi de 20.000 pesos. Los costos han subido a sideral, el seguro, la patente y todo lo que viene ahora, entonces estamos buscando la alternativa de poder, por lo menos, no digo ganar, pero estar parejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!